Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo video de Top Squad Donde hoy vamos a ver cosas increíbles Porque posiblemente la semana que pasó fue la más grande en cuanto a recompensa La más grande en lo que uno podía aspirar a encontrar dentro de un sobre Y así va a suceder a lo largo de este top Antes de comenzar quiero recordarles que en la descripción tienen absolutamente todos los links De quienes integran este top Recomiendo que vayan pasando por muchos de ellos porque hay gente que hace directo Y ir sumando suscriptores es una manera de poder incentivar a que sigan mandando videos Quiero agradecer esta hermosura de remera que me mandó la gente de WING Su página la tienen en la descripción Remeras futboleras de todos los cuadros De mundiales, de países, de jugadores Como por ejemplo Usuriaga, el independiente Que te volvés absolutamente loco En la descripción toda la info Vamos a comenzar con esto Antes también Recordarles que hay dos sorteos en la descripción Arranquemos Vamos con este top 5 Golden Combi Hace mucho directo Me mata cuando se la apaga la pantalla y no lo ves Totti No Totti 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 Golden nos tiene acostumbrados a estos festejos Carre, carre, carretón 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 Carre, carre, carretón Carretón No entiendo el carretón Supongo porque es un jugador grandote Carre, carretón Y siguió Y siguió Y siguió Fetejando Y fetejando Hace mucho directo Recomiendo que todos nos suscribamos Para seguir dándole mucha ayuda Gracias Golden por haber enviado tu clip Miren este top Charlas entre amigos Chap Abriendo sobrecitos de recompensas Y miren como arranca Porque son dos sobres Son, son, son Son, son Son, son Son ¿Cuántas? 300 mil monedas Se festeja Absolutamente El amigo le pregunta ¿El if? Si maestro El if No hay icono de Sony Aunque parece Son if chavales Que lindo cuando dicen chavales Y miren esto Porque no es lo mejor Que le va a pasar Tres sobres después Charlas amigos Pagándote de risa Miren esto por favor Porque este muchacho Con ese historial Y esa cuenta Tiene un ojete terrible Miren por favor Icono 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 No, no, yo te envidio, no te odio. El celular es el celo de los chinos. Es el celo de los chinos. El celo de los chinos, andá a ver qué es. Yo no puedo creer cómo el chabón saca un ícono, paquea un ícono y dice me van a odiar. No, no, tenés un orto terrible. Por favor, miren esto. Hace nada salió Ronaldinho, es el número 2 porque no tiene reacción. Y este chabón paquea una de las cartas más caras del juego. En la semana en la que salió Ronaldinho. Miren lo que es. Miren lo que es ese 94, 92, 90, 91, 95. Una de las cartas más usadas actualmente en este FUTChampion torneo que se está realizando en Barcelona. Le explotó de monedas la cuenta al ojetudo. Ahora sí vamos con el top número 1 que me encanta. Vamos para Chile. Miren esto, puerta. Aparentemente se fue alguien de donde estaba la play y él te abre. Azul. ¡Yohan! ¿Eh? ¿Qué? ¿Yohan? ¡Por tuve! ¡Cristiano! 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 Estaban ahí abrazados, capaz de seguir en un beso. No entiendo, mucho orgullo. ¡Cristiano! Hay uno que se está por morir. ¡Y cuenta principal! ¡Cuenta principal huevón! Lo amo, cuando hizo un huevón lo amo. Y con chatumá también, me vuelve loco. Mirá, mirá cuando cae. Historial, cuenta principal, me gusta. ¡Con chatumá! ¡Me vuelve loco eso! ¿Va que vas a ir para atrás huevón? Por si acaso. ¡No para, te decís con chatumá! Y esto es lo más lindo. Miren cuando se va a fijar lo que vale. ¡Ar! 5 millones de monedas. No sé cuál será el valor ahora, pero se la sacaron por completo. Y se ganaron el número 1 y además 20 dólares para que puedan seguir abriendo FIFA Point. Ya saben, en la descripción tienen todos los datos. Espero todos, absolutamente todos sus clips para ver cómo se forma el próximo Top Squad de este canal. Amigos, muchas gracias por haberse pasado like, suscribirse. Si no estás suscrito, debajo tenés una campanita para poder activar los videos y suscribirte que es absolutamente gratis. Te espero. 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1. Vamos sumando suscriptores. Nos vemos. Chau, chau.